Campos y caballeros, nada más un pequeño recordatorio, recuerden que ya tenemos un canal dedicado nada más a Planeta Apoyo, lo de los domingos nada más será un pequeño intro y el resto del video lo seguiremos en el otro canal. Ustedes disculpen, pero esto es para mejorar el contenido que tenemos en todos lados, así que una disculpa, pero el enlace se los dejamos al final del video. Bye, bye. Planeta Apoyo Recuerda usar nuestro link de G2A que está ahí abajo en la descripción para que tú consigas tus juegos más baratos. Y recuerda, si quieres rentar un servidor, Nitrado es la opción. Nada más y caballeros, tiene muchísimo tiempo que no entro a mi mundo, hemos estado trabajando tanto que me he olvidado por completo de Minecraft. Creo que se ha notado en los dos episodios que no hemos subido de Planeta Apoyo, porque estamos con el mito, pero eso no importa, el chiste es que ya estamos aquí adentro. El día de hoy, a mí me gustaría ver lo siguiente, ver cómo están mis aldeanos, pero sobre todo muchachos, sobre todo. Se me ocurrió algo que no sé cómo les paradezca a ustedes. Hace poco estuve cazando en la noche para conseguir este encantamiento de saqueo, y me acuerdo que ustedes me dijeron que si un esqueleto mataba a un creeper mientras estuviera hinchado, este soltaba un disco. Hoy, damas y caballeros, nos vamos a preparar. Se están reproduciendo estos... Yo vi corazones ahí, maldita sea. Están follando en persona. Bueno, este... Vamos a cazar discos. Así que, vamos a prepararnos, y veamos qué discos podemos hacer, o conseguir, y a ver cuántos conseguimos en la noche. ¡Suéltame! Perfecto. No, maldita sea, vamos a parecer que vamos a tener que dormir. Mira, entonces, bueno, vamos a empezar a romper. Creo que vamos aquí, ¿no? Yo creo que va a ser a la siguiente noche, porque ahorita tengo que prepararme para todo, porque así va a estar feo. Podría ser la biblioteca más loca todos los tiempos. Una biblioteca que por fin fuera divertida. Una aburrida, llena de... Perfecto, suena de venderlos. Bibliotecario, cómprame un libro. ¡Libros! ¿Quién quiere sus libros? ¡Lleve sus libros! ¡Lleve, lleve, lleve sus libros! ¡Libro para chicos y grandes! ¡Libro para todas las edades, completamente vacío como sus cerebros! No me estás comprando libros. ¿Por qué nadie me quiere comprar libros, eh? ¡Cómprame un libro! No me estás comprando libros, maldita. A ver tú. ¡Cómprame libros! Este vato no compra libros. Este vato no le interesan los libros. Este vato es un neófito. ¡Dios! ¡Cuánta ignorancia tengo en mi propia casa! ¡Cómprame libros! Tú no compras, tú eres un inútil. Se te hablan todavía como si te hicieran un favor los desgraciados. Cuando yo les estoy haciendo el favor de perdonarles la vida.